¿Cómo es la batería? Es una cosa que tiene propiedad de masa, de materia y de masa. Y vimos que se puede encontrar agregada sólidos, líquidos y gases. Empezamos a ver cuáles son sus propiedades. ¿Cómo se caracterizan? ¿En qué son iguales los sólidos, líquidos y gases? ¿En qué son diferentes los sólidos, líquidos y gases? Vimos esa diferencia entre la madera sólida y la madera no tan sólida. Eso ya nos empezó a una pista de que en realidad son formas o estados de agregación. ¿De agregación de qué? De lo que conforma la materia. Es decir, da la idea de que la materia es un conjunto de cosas muy pequeñas que dependiendo de cómo se junten van a verse como sólidos, líquidos y gases. Si van a conformar, si van a tener propiedades de sólidos. De líquidos. Aquí tengo un recipiente con un líquido, con agua. Aquí guardé un poco de gas. Es aire. ¿Qué le puedo hacer al gas? Lo puedo comprimir. Ocupa un espacio menor que ocupaba antes. Estoy tratando... A pesar de que la pared esta se puede deformar, estoy procurando que se deforme lo mismo. Ahí está. Una forma en la que lo pueden experimentar fácilmente, por ejemplo, con una jeringa a la que le tapen la boca, la punta, y pueden comprimir el émbolo. Y se van a dar cuenta que se reduce el espacio tridimensional que ocupan. Entonces, podemos concluir que los gases, una misma cantidad de gas, una misma cantidad de gas, una cantidad de materia, gas, vamos a decir, n gramos de gas. ¿Recuerdan? n, la cantidad, g de gramos, subíndice g de gas, puede ocupar volúmenes diferentes. O sea, puede estar ocupando un espacio muy grande o puede ocupar un espacio muy pequeño. La misma cantidad de gas. ¿Cómo podemos saberlo? Podría yo pesarlo. Tiene aquí una balanza. Tenemos aquí una balanza. Vamos a ponerla en ceros. Tiene aquí una balanza. Viste que está moviendo. 0, 0, 0, 0. Tenemos que moverle el... Ay, joder. Parece que esta balanza está descalibrada y no la voy a poder calibrar. ¿Por qué? Justo en el otro de los balances Bien, a ver, vamos a poner aquí esta balanza Ahí está, calibrado, a cero Y voy a poner un globo Igual al que le con aire Ese globo pesa O más bien tiene una masa, no pesa Tiene una masa De, a ver, apunten 1.1 gramos 1.1 gramos Un globo igual a este tiene una masa O el látex del globo tiene una masa de 1.1 gramos Ya sé cuánto látex hay aquí Pongo el globo Mejor le voy a poner aire este globo Para no A ver ¿Cuánto aire le puse? Lo pongo aquí Nada más que se mire Ahí hay otro fenómeno que vamos a ver más adelante Se alcanzó a moverse la pluma Quiere decir que hay Le he agregado materia al globo Al látex Le he agregado masa Hay que ver si lo podemos registrar Sí, efectivamente Punto 1.1 gramos Teníamos inicialmente El aire El aire Bueno, el aire es un gas Y el gas tiene masa Tenía yo látex ¿Cuánto? 1.1 Más menos 0.1 Desafortunadamente Gramos De látex Y el látex Más aire Pesa ahora 1.2 1.2 Más menos 0.1 Gramos Por lo tanto El aire En ese globo Tiene una masa De 0.2 Más menos 0.1 Gramos Es cierto que la desafortunada Es bastante grande El error puede ser grande En esta determinación Pero ya tengo una medida inicial Punto 1 Punto 2 Punto 1, sí Esta revés Este Menos S El signo negativo Va a ganar 1.1 Más menos 1 Tengo entre nada Y 2 Pero estoy registrando Que ya Hubo un cambio ¿Cuánto aire hay aquí? Tendría que medirlo ¿Correcto? Vamos a tratar de medirlo Con tu escalímetro En la escala de 1 en 100 Es muy aproximado Imaginemos que es un cilindro Es más Vamos a manipular esto un poco Vamos a quitar la balanza Allá Ayúdenme a aplanarlo Imaginemos que es un cilindro Y este cilindro Y este cilindro mide 30 Más 20 Ah, exacto 50 centímetros De largo Punto Punto 5 metros ¿No? Punto 5 metros Y de diámetro Lo más preciso Para medirlo Lo más apropiado Para medirlo Es con Un vernier Dado que es un cilindro Medirlo con una cinta métrica O con una regla Es bastante impreciso Tomamos un vernier Y procedemos a medir Su diámetro Y el diámetro De este globo Es de Aproximadamente 4.56 centímetros 4.56 centímetros Bien 4.56 centímetros Está colocado Un cilindro De hecho Más apropiado Sería un cilindroide ¿Sí? ¿Por qué un cilindroide? Porque no es un cilindro exacto Es parecido a un cilindro ¿De cuánto dijimos? De 0.5 metros De longitud Y 0.045 ¿Cuál es? 6 6 O sea, llegamos a las 6 décimas de metro De diámetro M subíndice de ¿Sí? Entonces, con estas medidas Podemos calcular El volumen Que ocuparía Que ocuparía Vamos a decir Un gramo de Entonces ya podemos tener Una aproximación Para saber Cuánta cantidad Cuánta masa de aire Hay en un Espacio tridimensional Comprendido Por este globo Suponiendo que fuera un cilindro Bien Estamos despreciando Incluso esta Esta puntita Pero podemos Una determinación Aproximada Podríamos incluso Entonces Por ahí vamos a verle Otro fenómeno Que tiene que ver con esto Ya Ese es un fenómeno Que vamos a ver Más allá Tengo aquí entonces Otro globo Que tenía en un principio Con una cantidad de aire Más pequeña Podríamos medirlo No pudimos medir la cantidad Porque es Demasiado poco A aire Demasiado poco A masa de aire Entonces no lo registra La balanza Fue lo que pasó Hace momentos Pero vemos que entonces Los gases Pueden ser Pueden ocupar Pueden ocupar Diferentes Volúmenes La misma cantidad Cuando esto sucede Decimos que la materia Es compresible ¿Se ve? La podemos comprimir Es compresible La puedo comprimir Y cambia su volumen Los líquidos Tengo aquí un globo Al que le puse agua Otro globo Al que le puse agua Y si lo comprimo Vean lo que sucede Más fácilmente ¿Qué pasa? Trato de comprimirlo Como el globo Con aire Y Lo que pasa es que El agua se desplaza De un lado Hacia donde puede ¿Sí? Si lo Trato de comprimir más Quizás Se dirija Hacia el suelo Rompiendo el globo Los líquidos Intenten hacer Por ejemplo En su experimento Con la jeringa Pónganle un líquido Agua a la jeringa Tapen la boquilla Compriman el émbolo ¿Y qué va a suceder? Nada Los líquidos No son Compresibles De hecho Con la botella de agua Que teníamos ayer Sí la puedo Comprimir Y deformarla Pero si veo bien aquí El espejo de agua De la botella Si yo la comprimo ¿Qué pasa con el nivel del agua? Sube Es decir Pasa o no con el globo Esto Es una propiedad Muy interesante Y muy útil De los sistemas biológicos Como por ejemplo Es el sistema Con el cual Sobrevive Los embriones De los organismos Divíperos Divíparos ¿Conocen Organismos divíparos? ¿Como cuáles? No se han visto El espejo El día de hoy Como divíparos ¿En qué se caracterizan? ¿En qué se diferencian Los divíparos De los ovíparos? O de los Ovovivíparos El desarrollo embrionario Se lleva a cabo Adentro de la madre El embrión No está dentro de la madre En un lugar específico No está en los pies No está acá No está en otro lado No está en el vientre ¿Y qué hay junto Con el embrión En el vientre? Líquido Ese líquido Permite que Se proteja El embrión De daños mecánicos Porque la fuerza Podría golpear aquí Y dañarlo Provoca simplemente El desplazamiento Por el líquido Absorbiendo la energía De la energía de movimiento De ese objeto Que colisionó Gracias a las propiedades No comprensibles No comprensibles Sí comprensibles Tenemos que comprenderlo Tenemos que entenderlo No comprensibles No comprensibles Pero junto con la fluidez De líquido ¿Cuál es la fluidez? Que se puede mover fácilmente No así el líquido No así el sólido El sólido puede fluir A menos que esté disgregado Recuerden A menos que esté disgregado Entonces sí puede fluir ¿Bien? Por supuesto que los gases También Fluyen Y esto Afortunadamente también Esta propiedad de fluidez A pesar de la comprensibilidad Es lo que permite Por ejemplo Que podamos usar Bolsas de aire Como sistemas De protección mecánica Y ayer hablábamos Del cinturón de seguridad Ahora hablamos De la importancia De la Bolsa al aire ¿Bien? Bueno ahí se quedó Por la otra propiedad Que vamos a ver más adelante Que no es del aire Es del robo Más donde Está hecho el robo Ahí se va a interesarse ¿Por qué no se cae? ¿Por qué no habrá vista? Será Cosa de otro tema ¿Por qué no habrá visto? 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 ¿Por qué no habría visto? ¿Por qué no habría visto? ¿Por qué no habría visto? Gracias por ver el video.